Sí que sí, chingó a su madre el PRI, que va, que va, que va, la chingó también el PAN. Hoy se cumple un año del triunfo de nuestro movimiento, fue la victoria de todo un pueblo, de nuestros antepasados, de quienes tenemos la dicha de continuar en este proceso de transformación y de vivir para contarlo. Fue un triunfo para los niños mexicanos, niñas, a quienes tenemos el deber de dejarles el legado de una nación feliz. Ese triunfo es fruto del trabajo de muchos hombres y mujeres del campo y de la ciudad que encarnaron con perseverancia la voz por la justicia.